La Iglesia de la Iglesia 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 la Iglesia era una señora, a la cual los chicos llamábamos la loca María, o María la loca, era una enferma mental, la cual nos daba mucho miedo, las madres aprovechaban siempre, te amenazaban, decían, portate bien, viene la loca y te llevo. Y la vida nos va llevando por un montón de lugares y esos personajes quedan en el recuerdo y en el alma, siempre nos preguntamos qué pensaría cuando ella salía a caminar pensando, quién sabe qué cosas, y cuando escribimos una canción para recordarla, quién sabe María. ¿Quién sabe qué circunstancia, marcaron su cruel destino, de andar y andar por las calles, caminando sin camino? ¿Quién sabe qué cosas piensa, quién sabe qué anda soñando, cuando camina sin rumbo, sus ojos te irán tirando? Tal vez fuese algún amor, algún triste deseo, que convirtió su razón, y su vida nunca vuelo, perdida en su pensamiento, María sueña de fiel, caminando por las calles, quién sabe qué cosas piensa, quién sabe qué habrá pasado, tal vez una infancia dura, nadie sabe qué pasó, porque nadie le pregunta. Los charcos le tienen bien, su madre los apenas, que listo se porta a pie, no dejarán en su casa. ¿Quién sabe cómo será, su vida tan solidar? Me gustaría saber, para poder ayudar, perdida en su pensamiento, María sueña de fiel, caminando por las calles, quién sabe qué cosas piensa. Muchas gracias, gracias, gracias. Un abrazo para la recibida. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos Gracias por ver el video